¡Ay, con la mula está en la izquierda! ¡Ay, con la mula está en la izquierda! Y es que los pies plantaron el suelo Y al torero de alicante hay que tirarle el sombrero ¡Ay, yo le fumaré! ¡Es que los pasitos que no lea, José María y Manzanares! ¡Ay, no consigo entender! ¡No consigo entender! ¡No consigo entender! ¡Es que los pasitos que no lea, José María y Manzanares! ¡No consigo entender! ¡No consigo entender! ¡Ay, que aquí no te guste el vino! ¡No consigo entender! ¡No consigo entender! ¡No consigo entender! ¡ shell de la wh laquelle! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Marca! ¡Teamera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!